Palencia Sonora vuelve a participar de lleno en la programación de San Antolín y lo hace como no podía ser de otra manera con eventos de música. Dos eventos que ya se han consolidado. Vamos a hablar con uno de sus portavoces de Palencia Sonora, con David Frechilla. Hola David. Hola, encanto de estar en la televisión, como siempre digo, de todos los palentinos. Para nosotros es un placer hablar con vosotros y de música, de eventos que decíamos que ya están consolidados. Uno lleva más años, otro menos. Vamos a empezar por uno que nos llega muy cerca y porque tiene que ver con grupos de música de aquí, en nuestra tierra, de Palencia. Hablamos del San Antolín Sonora, David. ¿Vuelve a repetirse? Pues sí, sí. Además, bueno, vuelve a repetirse y eso que sí que al principio, bueno, pues con toda la reorganización que se tuvo que hacer, las fiestas de la capital, pues bueno, estaba un poco en el aire y yo creo que de forma acertada el ayuntamiento de Palencia pensó, no, los grupos de Palencia tienen que tener su espacio en las fiestas de la capital. Yo creo que esta idea que nació hace ya siete años, esta es la séptima edición, tenía muy claro que las fiestas de la capital palentina, pensamos desde Palencia Sonora que tenía que haber representación de los grupos que de forma diaria pasan horas y horas y horas en sus estudios, sacando tiempo de sus otras aficiones o de su familia, de trabajo para el estudio, para poder ensayar, para poder grabar un disco. Yo creo que es de justicia que estén representados en las fiestas de su capital porque no hay nada más bonito que poder tocar para tus propios vecinos. Y es lo que se ha pretendido con Palencia, con San Antolín, Sonora, que este año se cambie de ubicación, va a ser en la Plaza de San Miguel. Palencia Sonora lleva apostando por este espacio desde hace ya un tiempo porque le vemos muchísimas posibilidades y cada una de las actividades que realizamos allí así nos lo están demostrando. Recordamos, se va a celebrar el día 3 de septiembre y los protagonistas, o sea que va a ser la traca final, por decirlo de alguna manera, las fiestas de la capital palentina a partir de las 9 de la noche y los grupos que van a participar son Elia Brown Band, Kamikaze y Chacal. O sea que tres grupos muy variados musicalmente, muy interesantes y que yo creo que van a ser del agrado de los palentinos y que nosotros estamos encantados desde Palencia Sonora de poder abrir esa puerta para que los grupos palentinos estén representados en las fiestas de la capital. Tres grupos palentinos, tres estilos diferentes a partir de las 9 en ese entorno emblemático de nuestra ciudad, un escenario inigualable con la iglesia de San Miguel, una joya de nuestra arquitectura, pero en ese mismo lugar vamos a llenar de música, vais a llenar de música de nuevo las fiestas de San Antolín con otro festival también consolidado, menos años, pero vamos, muy querido ya por todos los palentinos. Te voy a hacer la broma, Palencia Negro va a iluminar a la capital palentina de música negra, lo que comúnmente se conoce como música negra, que es el ritmo and blues, el soul, el blues, el funky. Sí, es la tercera edición. Desde Palencia Sonora llevamos haciendo a lo largo ya de bastantes años diferentes iniciativas con este estilo musical como protagonista. Nosotros, nuestro acto principal puede ser el Festival Palencia Sonora, que lo organizamos en el mes de junio, de música por rock alternativo, indie, pero desde hace mucho tiempo, ya sea en los conciertos de la Diputación, ya sea por ejemplo en este ciclo de este año que hemos inaugurado, en la Huerta de las Delicias o en Palencia en Negro, vemos que este estilo musical tiene mucho calado entre los palentinos. Yo creo que hemos abierto esa puerta y que por la sociedad palentina está correspondiendo con asistencia y con muchísimo agradecimiento. Nos encanta porque la gente nos dice, oye, gracias, que no creo que nos merezcamos tanto, pero la verdad a uno le emociona cuando le para gente por la calle, gente sobre todo además un poco más adulta, y te dice, oye, muchísimas gracias. Y dices, gracias a usted por acudir porque sin público no puede haber eventos, eso está clarísimo. Entonces el cariño de la gente de Palencia está permitiendo que se sigieran haciendo iniciativas como Palencia en Negro, de muchísima calidad, en la que este año, recordamos, va a ser también como bien has apuntado en la Plaza de San Miguel, a partir de las 10 de la noche, los días 30, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Y vamos a mezclar grupos nacionales y grupos internacionales. Y no porque lo internacional sea mejor que lo nacional, porque en España tenemos un magnífico nivel en cuanto a artistas de música negra. Pero bueno, nos gusta esa variedad porque además el ciclo va a ser muy variado. Si te parece voy comentando un poquitín. Vamos a ir desgranando, son cuatro días, recordamos, en la Plaza de San Miguel, a partir de las 10. Vamos a comenzar con el miércoles 30 de agosto. ¿Qué grupo tenemos el honor de ver? ¿Nacional o internacional? ¿Con qué vamos a ver? De Barcelona, The Seisman. Vienen a Palencia a presentar su último disco, Breaking the Rule. Ellos mismos se califican su estilo como Reading and Soul de alto voltaje. Bueno, yo recomiendo La Cantante. La Cantante es una auténtica, voy a decir, pantera sobre el escenario. Devora el escenario, atrapa a la gente, además de que está acompañada por unos magníficos compañeros de grupo. Recomiendo todos los conciertos. Este, por ese toque que da su cantante, que es una auténtica maravilla verla encima del escenario. Pues esa es la cita del miércoles. El día siguiente... 31. ¿A quién le toca el turno? De Limbos. De Limbos también son españoles. De Limbos vienen a presentar su último disco, Limbótica. Este grupo, además de la música negra, del soul, del blues, también bebe de otras fuentes como puede ser el gospel, el swing o incluso la música latina. Que también es algo que nos gusta mucho, de vez en cuando meter algo que tenga toques de música latina, que siempre da ese sabor tan especial a cualquier concierto. La verdad que la música negra, al final, es como bebe de muchas fuentes, como ibas a decir, ¿no? Son muchos estilos, quizá ahí esté un poco la magia de este estilo. Pues sí, la verdad es que desde Palencia y Sonora no nos gusta hablar muchas veces de estilos, pero reconocemos que hay que hacerlo. Porque es que ahora mismo cualquier artista bebe de multitud, aunque tengan una raíz, una vía principal, pero siempre hay unos afluentes a ese río musical de los que se nutre, ¿no? Y en el caso de la música negra es evidente que cualquiera de estos grupos va atrapando cosas de otros diferentes estilos. Nos habíamos quedado, David, en el ecuador del festival. Vamos a ver a quién le toca el turno el día uno. El mes de septiembre, ¿no? El día uno. Como una música. Como una música. Música que nos viene desde Inglaterra, desde Londres, Mamás Gun. Va a hacer cuatro conciertos en España e incluso este es el único concierto que se va a hacer fuera de, en este tramo de la gira, el único que se va a hacer fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. O sea que cuatro y tres son en Cataluña, uno en Valencia, ¿no? Vienen también con muchísima energía. A mí es un grupo que particularmente también me llama mucho la atención. Además de esas raíces negras que vienen representadas por el funky y el soul, también hay otros estilos más comunes, más... La gente ha escuchado mucho más, como puede ser el pop o el rock. Todo ello lo mezclan para hacer un gran concierto, ¿no? Un gran bolo, como se dice en el largoto. ¿Y con qué cerramos? ¿El día de San Antolín, el día grande de las fiestas? Pues sí, cerramos hablando italiano, como quien dice, ¿no? Aunque ellos cantan principalmente en inglés, pero es un grupo italiano. Sugar Daydream de Cereal Killers. Esta formación, sobre todo, es a raíz del rock. A partir de ahí, un grupo muy elegante sobre el escenario, con muchísimo flow, con muchísimo sabor, con muchísimo glamour. Bueno, pues bebé de estilos como el Jai, como el Boogie, bueno, el Riddiman, en definitiva también una mezcolanza de estilos, pero que nos va a permitir descubrir a cuatro formaciones diferentes, pero con un eso común como es la calidad. David, lo que podemos intuir cuando hablas de este festival es que es un festival que ha nacido en el seno de Palencia-Sonora con mucho cariño. Sí, bueno, la prueba, por ejemplo, es el cartel que nos hace nuestra compañera Vanessa, que siempre están muy cuidados, ¿no? Y pretendemos que refleje un poco lo que es el cariño con el que hacemos las cosas. Yo creo que Palencia-Sonora trabaja mucho todos esos aspectos, como queda un patente, por ejemplo, en los propios carteles del festival Palencia-Sonora, en la Huerta de las Delicias. Procuramos cuidar todos los detalles dentro de las posibilidades para que la gente vea que es un producto de calidad y que se hace con cariño. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero que no sea por esfuerzo y por cariño. Y sí, lo hacemos con cariño porque yo creo que hemos encontrado un hueco muy interesante dentro de las fiestas de la capital, quizás alejado de esos grandes nombres más mediáticos, pero que la gente lo está sabiendo apreciar y gente de todas las edades, lo cual nos llena de alegría. O sea, no es un festival, perdón, no es un festival, no es un ciclo destinado a un segmento de la población, al contrario, es un ciclo destinado a todos los segmentos de la población palentina y así queda reflejado edición tras edición. Además nos lo contabas, que es muy gratificante, ¿no? Oír a gente que viene y te dice, bueno David, yo he descubierto esta música gracias al Palencia en negro. Sí, además hay un error común que parece que a la gente mayor solo se le puede hacer bailar a base de verbenas o de orquestas, que está muy bien, además, que está fenomenal. Lo comparto, lo aplaudo, pero también hemos comprobado que con estos estilos musicales la gente mayor, si se puede dominar mayor, porque yo creo que a veces la edad está en el espíritu de cada uno y esa gente demuestra ser muy joven, pues la gente baila muchísimo con esos estilos musicales y lo cual nos produce muchísima alegría, porque nosotros que es un festival o un colectivo que hace 15 años que nació, que por aquel entonces éramos muy jóvenes, pues estamos afortunadamente llegando a todos los sectores de la población, incluso aquí en el Festival Palencia-Sanora, gracias a la Escuela de Rock, a los más pequeños, ¿no? Y es lo que pretendemos, que todos los estilos musicales pueden agradar a todo el mundo y hacernos bailar a todos, y yo creo que es lo que estamos consiguiendo. Al final lo que se pretende es eso, acercar la música, la música de todos los estilos, a través del San Antolín Sonora, con grupos de calidad de nuestra tierra, tres grupos, cuatro en el Valencia en negro, vamos, música gratis, en el pleno centro de la ciudad, ¿qué más podemos pedir? Pues solamente caga buen tiempo, David. Pues es que hay una clave, ¿no? En las fiestas ya puedes traer a los Rolling Stone y a Madonna, que por desgracia, sobre todo en tierras castellanas, ¿no? Porque a lo mejor en el País Bosco están más acostumbrados a la Biblia, y bueno, así que un poco chirimiro y lo aguantan, pero aquí si no hace bueno, entonces esperemos, ilusión se ha puesto por parte de la organización, ilusión se pone por parte de los grupos de Palencia, que vienen con muchísimas ganas, y solo esperamos que sea del agrado de los palentinos y no palentinos, que también nos van a visitar. Que disfrute todo el público, David Frechilla, portavoz de Valencia Sonora, gracias por atendernos. Gracias, Cristina, y gracias como siempre a La Ocho, porque siempre nos trata con cariño, y bueno, pues estamos muy agradecidos a la televisión de todos los palentinos.